salve maría que tal el inicio de la semana espero que muy bien hoy vamos a contar la historia de un santo muy conocido al mismo tiempo un santo extremadamente desconocido que nos enseñará un principio de vida espiritual muy importante llama a toda la familia y acompáñanos en las buenas noches a maría de hoy cuáles son los dos tesoros más grandes que dios tuvo en esta tierra primero nuestro señor jesucristo dios hecho hombre la segunda persona de la santísima trinidad de que se encarnó para venir a salvarnos y luego su criatura perfecta nuestra señora el pináculo de la creación uno dios hecho hombre la otra la criatura más perfecta que dios realizó a quien se la confió a un ángel no se la confió al gran san jose quien de nosotros no ha escuchado decir san jose ruega por nosotros muchas veces cuántas veces le hemos pedido nosotros su auxilio pero quien conoce su historia quien conoce todas las virtudes es muy poca conocida su vida ya que los evangelios nos narran muy poco más ya lo que ellos nos narran y algunas otras revelaciones particulares nos hacen ver la gran figura del patriarca de la santa madre iglesia el gran san jose san jose aquel al cual dios llamó de padre como habrá sentido santos y su corazón cuando escuchó de los labios del niño jesús abajo papá cuando habrá sido su emoción cuando habrá sido su contentamiento monseñor juan en su libro san jose quien lo conoce nos relata ese episodio y es de una ternura impresionante es de una cosa de sacar lágrimas literalmente ese momento tan importante san jose a cual al cual dios le confió sus dos grandes tesoros san jose que escuchó de sus labios de los labios del niño dios abba padre san jose nos dice monseñor juan en su libro apoyando una corriente de teólogos que fue también concebido sin pecado original la iglesia aún no se ha definido al respecto de eso hay unas corrientes que dice una cosa otros que dicen otra un señor en su libro apoya la tesis de que nuestra señora tenía que tener un varón a la altura de él y ese varón tendría que ser también concebido sin pecado original ya sólo con esas tres cosas nosotros podríamos imaginar cuántos tesoros dios colocó en el alma de san jose para poder cumplir su misión pero dios por el amor que tiene a las grandes vocaciones a las grandes santos llamados a tener grandes misiones para que ellos vayan acrisolando su alma y puedan ir ganando méritos para gozar del premio en la eternidad también los hace pasar por grandes pruebas y en una ocasión el profesor pleno correa oliveira inspirador de la obra de los heraldos y maestro espiritual de nuestro fundador hacía esta reflexión al respecto del pasaje de cuando san jose se duerme antes de huir de la casa de nazaret recordemos que el evangelio nos dice que san jose había percibido ya estarse gestando en las purísimas entrañas de nuestro señor jesucristo de estarse gestando en las purísimas entrañas de nuestra señora el niño dios san jose nunca dudaría de nuestra señora jamás él había convivido con ella y veía su pureza nos explica monseñor juan en su libro que san jose era tan humilde que él veía que ahí había un misterio extremadamente grande del cual él no se sentía digno de participar y por eso para no interrumpirlo para no estorbar él se alejaba prueba de eso era que primero san jose tomó la decisión por la cual el afectado era él no repudiaba a nuestra señora sino que él huía con eso el que quedaría mal era él segundo san jose nos dice la escritura fue a descansar quien de nosotros delante una perplejidad tan grande sería capaz de conciliar el sueño con paz y con tranquilidad es el sueño de los justos que en medio de las mayores perplejidades saben confiar en dios y el doctor pleno nos decía nosotros podríamos tal vez tomar a san jose como patrono de los momentos de perplejidad que dios nos haga pasar durante nuestra vida solo actual sino también en los grandes momentos de los acontecimientos anunciadas por nuestra señora en fátima antes del triunfo de su inmaculado corazón cuántas veces queridos hermanos no pasamos por momentos en los que no entendemos nada en los que pedimos a dios y dios pareciera que no nos escucha san jose supo pasar en esos momentos de tribulación lleno de fe y de confianza sin perder la paz y la serenidad de alguna forma nos decía el doctor pleno podríamos colocar a san jose como el patrón de las perplejidades si en los momentos en que no sepamos qué rumbo tomar en los momentos que el futuro nos está angustiando pidamos a san jose que nos ayude a encontrar el camino que nos ayude a tener la fe la confianza que él tuvo para así también nosotros poder alcanzar la paz y la serenidad que necesitamos hoy vamos a cantar las buenas noches a maría pidiéndole a san jose que desde el cielo él nos acompañe y se las cante a ella por nosotros con el amor que tal vez nosotros no tengamos pero con el entusiasmo y la fe que le pedimos a él alcance de dios para nosotros buenas noches 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 un día de gracia para mí de alegría para ti que maravilla vivimos el gozo y el dolor unidos unidos a jesú unidos a jesú maría buenas noches buenas noches bella buenas noches madre me Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Madre mía.